Bueno, vamos a probar cómo va evolucionando este vino, ¿no, Vicente? Sí, vino que la verdad que pasa el tiempo y va sorprendiendo. Sí, es un vino que sobre todo la característica principal que tenemos es una mineralidad nariz muy marcada, ¿no? Bueno, este que vamos a tomar ahora es el DVMAS 06, un vino que ganó la gran medalla de oro en el concurso mundial de Muceles, entre 7.500 vinos de 49 países productores. Pues el premio al trabajo de la gente de la bodega, ¿no? Y tanto en el campo como en la bodega, estas bodegas pequeñas son bodegas muy artesanales donde se pone muchísimo énfasis y muchísimo cuidado tanto en el viñedo como en el trabajo en bodega. Vino que sigue durando, vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, eso es, vino con larga vida.